Hola, ven con nosotros a aprender más sobre COVID-19 con Community However Coalition for Migrants and Refugees. Diez participantes se unieron a nosotros para poder transformar su experiencia del COVID-19 en arte. Nuestros pintores que formaron parte de este proyecto son desde las edades de 4 años hasta los 21 años de edad, localizados en el área de Yakima de Granger, Sunnyside, Grandview y Prescott. Una de las pinturas nos muestran que amarte a ti mismo es vacunarte para protegerte a ti y a tus seres queridos. No solo eso, sino que debes usar las mascarillas para poder reducir el riesgo de contraer COVID-19. También nos enseñan que si tienes alguna duda, debes acudir a tu médico para poder contestar cualquier pregunta y recibir la información adecuada. Así que vacúnate, porque vacunarte salva vidas. Muchas gracias a Community However Coalition for Migrants and Refugees por hacer esto posible y al Departamento de Salud del Estado de Washington.